Los malvados no debieran engañarse ni confiar en ilusiones, porque de ellas nada sacarán, morirán antes de tiempo, se quedarán como los viñedos cuando se les caen las uvas, y como los árboles de olivo cuando no llegan a florecer. Hola que tal familia, esto es Palabra de Honor, un día más, hoy es abril 15, 15 de abril, y vamos a meditar en esta palabra de Dios que es la Biblia, lo vamos a hacer de acuerdo a nuestro programa de lectura de la Biblia en un año, y te aseguro que esta palabra es vida el que la encuentra y medicina a todos tus huesos. Así que los malvados no se deben de engañar ni deben de confiar en ilusión, más bien, como dice el Salmo 52, ahí en el verso 8, dice, pero yo estoy confiado, como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Tú y yo confiamos, tú y yo confiamos en la gracia, en el amor de Dios. Los malvados se engañan, van a morir, van a morir antes de tiempo. Se quedarán como los viñedos cuando se les caen las uvas, pero tú y yo como olivos verdes. Cierra tus ojos, abre tu boca, inclina tu rostro, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, amado Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias Señor, gracias. Gracias, gracias porque me amas, gracias porque eres bueno, gracias Señor porque me has dado vida y aunque los malvados, los que no te toman en cuenta a ti Señor, morirán y se secarán. Tu palabra dice que yo estoy con vida, que yo estaré verde, vigoroso, y que puedo eternamente confiar en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia divina. Por lo tanto, creo y declaro que de todo problema, angustia, enfermedad, este día yo saldré más que vencedor, más que vencedor. Creo que soy sano, creo que soy libre, creo que soy próspero, creo que soy dichoso y feliz porque te tengo a ti Dios, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús, Amén. Pues muy bien, amados, hagamos este día un día que valga la pena vivirse, un día que andarás confiado en la gracia de Dios. No como los maldados, que no se saldrán con la suya, sino como una hija, un hijo amado, que eres tú. Entonces, palabra de honor, nos vemos aquí el día de mañana. Bendición.